El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 15 de Octubre De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Veamos el caso de Abraham, nuestro progenitor según la carne. ¿Quedó Abraham justificado por sus obras? Si es así, tiene de qué estar orgulloso. Pero de hecho, delante de Dios no tiene de qué. A ver, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Pues bien, a uno que hace un trabajo el jornal no se le cuenta como un favor sino como algo debido. En cambio, a este, que no hace ningún trabajo pero tiene fe en que Dios hace justo o limpio, esa fe se le cuenta en su haber. También David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación, prescindiendo de sus obras. Dichoso el hombre que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le cuenta el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Y decía, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído en plena luz. Y lo que digan al oído, en las recámaras se pregonará después de la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte, tiene poder para arrojar a la jehena. A ese tienen que temer, se los digo yo. No se venden cinco pájaros por dos céntimos. Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando esta carta de Pablo a la Comunidad de Roma en el capítulo cuarto. Donde también continúa el apóstol su reflexión en torno a la grandeza de la fe. Muy superior a la grandeza de las obras de la ley. Que eran tan valoradas por la tradición judía. Obras de la ley no tienen nada que ver con las obras de la caridad. Son dos cosas muy diferentes. Las obras de la ley judía era el cumplimiento escrupuloso de todos los preceptos y las normas que la tradición judía imponía a sus fieles. Y muchos pensaban que con ser escrupulosos en esa vivencia, pues que era suficiente, aunque la vida fuera por otro camino. Bueno, ayer Pablo introdujo el tema, hoy va a exponer la figura de uno de los grandes hombres en la tradición de Israel, como es Abraham. Y le dice, miren, ¿será que Abraham obtuvo la justificación de las obras de la ley de las obras de la carne? Pues no, porque no las conoció. Y el texto de la palabra dice, Abraham se justificó por la fe, porque creyó. Por eso la fe retoma en la vida del apóstol Pablo una grandeza enorme, no como un simple sentimiento. No como la repetición monótona de verdades de fe en una oración aprendida de memoria. Es una profesión pública que hacemos, pero eso no agota la fe, ni esa expresión de una fe madura. La fe madura, según la comparación que pone el apóstol Pablo, la fe madura es aquella que transforma la vida y lo compromete a uno en el seguimiento del Señor, como lo hizo Abraham. Quien retomó la vida, cambió radicalmente, por decirle sí, al llamado de Dios, de dejar su tierra y emprender camino. Esa es la fe que justifica, es decir, esa es la fe que salva. Y aquí todos tendríamos que hacer nuestro examen de conciencia. Después de algunos años o muchos años de creer en Dios, de celebrar la fe, de rezar, de leer la Biblia, yo a nivel personal he sentido que mi vida ha cambiado para bien. Me siento que estoy siguiendo al Señor más de cerca que antes. O tendré que reconocer con vergüenza y extrañeza que estoy patinando en los mismos pecados de hace 20 años. Es más, y ahora hasta con intereses porque he sumado pecados a mi vida. Si sentimos que a pesar de tanto rezo, de tanta piedad, la vida no se ha transformado, es porque estamos a la altura de la tradición judía. Celebraciones externas, pero poca conversión de corazón. Por eso hay que volver a la imagen de Abraham, a la imagen de tantas personas del Antiguo y del Nuevo Testamento, que al seguir al Señor necesariamente transformaron su vida. Y esa transformación es la que se marca como fe y la que se obtiene como justificación. Entonces, en el texto del Evangelio comenzamos el capítulo 12 de San Lucas. Y ante esta multitud que sigue a Jesús, el evangelista dice, miles y miles se agolpaban alrededor de Jesús. Y él aprovecha para hacer estas advertencias. Cuídense de la levadura de los fariseos. Un poco la misma imagen que Pablo retomaba. Esa levadura, la explica claramente, es la hipocresía. Y por eso dice el Señor, lo que ahora tienen que decir a baja voz, mañana tendrán que proclamarlo en una azotea, el anuncio del Evangelio. Lo que hoy hay que mantener oculto, mientras yo termino mi tarea, después habrán que hacerlo público. Por eso la fe tiene que transmitirse, comunicarse y anunciarse. Esa imagen de la levadura tiene en la escritura dos simbolismos muy diferentes, pronunciadas las dos veces por Jesús. En este caso es advertencia de hipocresía. Porque la levadura, aunque le hace mucho bien al pan, la levadura favorece que el pan se pudra muy rápido y que se vuelva verde muy rápido. Porque la levadura es una pizquita de pan podrido que fermenta la masa. Entonces, cuidarse de la levadura de los fariseos significa no favorecer la podredumbre del ambiente, con la apariencia de una vida santa, pero con una vida interior perdida. En otra ocasión Jesús dijo, ustedes tienen que ser como la levadura, así es el reino de Dios, como la levadura en el pan. Ese es otro contexto. Allí el significado era que la levadura, aunque no se ve, es la que hace crecer el pan. Así es un cristiano. Aunque no se note mucho, aunque no haga mucho ruido, sí hace crecer el ambiente donde Dios lo pone. Son dos simbolismos diversos que usa Jesús con el mismo término de levadura. Hace también esta advertencia. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. Eso no pueden hacer nada más que acabar con la vida física. Ustedes teman a aquel que es capaz de arrojar para siempre al infierno, cuerpo y alma. Habla del temor de Dios. En medio de esa realidad de persecución que ya se iba a experimentar, Cristo en su vida propia y más adelante los apóstoles, no hay que tener miedo a perder la vida física, hay que tener miedo a perder la salvación. Y por eso el temor de Dios, como un don del Espíritu Santo, pues lo entendemos no como terror a la presencia de Dios, sino como temor a perder su gracia. Miedo a alejarnos de su voluntad y perder la salvación. Ese es el sano temor que nos mueve a agradar siempre al Señor para estar, como dice la Escritura allá al final en el Apocalipsis, para nunca perder nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Ese es el santo temor de Dios que nos lleva siempre a agradarlo. Finalmente celebramos hoy con la Iglesia esta fiesta de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, una de las grandes santas en la tradición cristiana del siglo XVI que la Iglesia venera como doctora de la Iglesia por la profundidad de sus escritos. Una de las grandes místicas en la historia del cristianismo que ha dejado toda una herencia de doctrina poética, pero también de doctrina espiritual. Tiene ella una hermosa definición de la oración cuando afirmaba que la oración es el diálogo amoroso, diálogo íntimo con quien sabemos nos ama. Esa es la oración. Por eso hay que pedirle al Señor por intercesión de Santa Teresa de Jesús que vayamos en ese proceso de ascenso espiritual y de perfección del alma que fue en el buen sentido de la palabra la obsesión espiritual de Santa Teresa, que es la perfección del alma. Por allá pronunciaba en otro de sus escritos quien mantiene mucho en religión que se le note en perfección. Dando a entender que la práctica exterior de la religión tiene que demostrarse es con la perfección de la vida. Y ahora tenemos nosotros que apuntar para que el Evangelio vuelva a tener sentido en nuestra vida humana.